Muy buenas, nos encontramos en la parada de Arrancudiaga porque hoy vamos a hacer la antigua ruta de los ocho montes que popularizó el club alpino Ugao y la llevó a cabo durante más de 20 años, bueno 20, 21 años, 20 ediciones y se acabó en 2015 por la desaparición del club. Ahí tenemos uno de los primeros montes que vamos a hacer, como curiosidad decir que ninguno de los montes está en el municipio de Ugao. Llegados a este punto vamos a coger esta pista que sale a la izquierda para enlazar con el camino de la ruta que viene desde Baquiola y anteriormente desde Ugao. Y llegamos a la conexión, este ya es el camino de ascensión al Goikogane que va a ser el primero de la lista. Aquí está, 4 kilómetros en continua ascensión hasta el Goikogane. Como se puede comprobar la ruta está bastante bien señalizada y no nos deja lugar a la pérdida. Aquí llegamos a un cruce, de momento no hubiera sido necesario traer un track porque está bastante bien señalizado. Pero bueno, nunca viene mal llevar una ayuda. Llegamos a un refugio. Pues sí que es un refugio, bastante bien cuidado por cierto. Badeando el barro como buenamente se puede, de un lado para otro, para evitar meternos en todo el chapapote. Teníamos la duda de si venir con zapatillas o mejor botas. De momento, por lo que estamos viendo y como está el terreno, la bota no viene mal. A media distancia tenemos ya el Goikogane, todavía nos queda un ratito y está empezando llover. Habían dado lluvia hasta la una o algo así según las previsiones, pero nos está fastidiando el día. Ahí la tenemos, el hito del Goikogane o Goikogana. Pues hora y media hasta aquí, según las reseñas es lo que se tarda más o menos, pero bueno, se tarda desde Hugao, que puede ser algo más largo. Aquí está, la crucecita de Marras. Qué vistas guapas, eh. Ahí tenemos Arrancu, Hugao, Arrigorriaga, Zollo, Zollo, ¿dónde? Ahí, en frente. Ah, vale. Zollo. Luego tenemos allí el Ganeta, Pagasarri, Pagastarekortaburu, Viderdi, Ganeco, Camaraca, casi se ven todos desde aquí. Falta el Gazteluzar, que está por ahí metido, pero vaya promontorio más bonito. Foto de cima, aquí, Goikogane. Bueno, no es una foto, es un... Un plano. Es un Seflis. Ya está. Hala. Hacia el Camaraca. Pues el Camaraca es ese que tenemos enfrente, no este que tenemos aquí a nuestra derecha. Vaya fallo. Ahí tenemos a la izquierda el Goikogane. A la derecha es un monte cuyo nombre nos desconocemos, ya lo buscaremos. Y lo hemos obviado, porque tenemos todavía bastantes climas por delante, pero se puede pasar. Se puede pasar por él. En otra ocasión, claro. Pues no es este. Está un poco más allá. Seguimos. Se hace derrogar. Ganeco, 4 kilómetros. Hostia, otra hora y media más o menos. Bueno, 20 minutos hemos tardado desde el Goikogane hasta aquí y hay un kilómetro 200. Y tocimero del Camaraca. Camaraca 782. No sé, en los mapas siempre pone otra medida. Ya estamos en la subida del Ganecogorta. Se nos ha pasado el Gateluzar, que no sé en qué momento de la ruta quedaba, porque el mapa que manejamos no lo señala. Habrá que cambiarlo por alguna otra cima alternativa. Vamos tres horas ya y no hemos alcanzado el Ganecogorta, que es la encombre más alta de este recorrido. Hemos tenido que venir a este monte porque nos hemos saltado uno anteriormente y queríamos completar ocho montes. Ahí ya se puede ver gente llegando al Ganecogorta, a la cima. Llegando al Ganecogorta, la cima más alta de hoy. 998 metros. Por esta parte ya se nota que hay más afluencia de público. El Biderdi ahí enfrente. Ya tenemos al alcance el hito cimero del Biderdi. Con este son cinco las cumbres que llevamos hoy. Ahí vemos las antenas del Ganeta. Nuestro siguiente objetivo. Bajando del Biderdi, patapum para abajo. Camino de Ganeta. Bajando por ese caminito se accede a la Fuente de Tarín. Las neveras del Pagasarrí. Ya hemos pasado por ahí y ahora vamos a buscar la sexta cima del día, el Ganeta. Tramo cementado en la subida al Ganeta. Ya los kilómetros van haciendo mella y no estamos tan fresquitos como al principio. Menos mal que nos queda cada vez menos. Vamos a dejar la pista y bajamos campo otra vez. Porque esta gente resbaladiza con las gotas de agua que han caído. Llegando al bar refugio del Pagasarrí. Parada obligada para ver si les queda algo de comida. Nos hemos venido casi con lo puesto y a estas alturas tenemos un poco de hambre. Vamos a por el séptimo que es el Pagasarrí. Nos queda aquí a 200 metros. Y aquí tenemos la cima del Pagasarrí. Que no es el bar. Una vez más en el Pagasarrí. Y son ya... ni se sabe. Ahí está. El próximo objetivo. Que tiene una rampa de subida. Que cuesta. Mucho. Cuesta. Lo que pasa es que Carola. Las anteriores veces encima no llevaba siete montes antes, ¿no? Bueno, alguno lo llevaba. Pues venga, a por él. Comenzamos subida al Pastorekortaburu. No es muy larga, pero es explosiva. Muy empinada. Primero metro de la rampa. Esto está haciendo duro de narices. Y lo peor es que vamos a tener que bajarla luego. ¿Cómo lo llevas? Está chupado, ¿no? Ni la mitad, tío. Ni la mitad, pero esto ya está hecho. Si está hecha la mitad... Ni la mitad. Ni la mitad. El 20%. Hemos subido todo esto. A partir de este punto se relaja a pendiente. A puntito de llegar a la cima. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Octava cima. Estamos en un tris de tocar el Itocimero. Vamos a completar las ocho cimas. Pero aún nos queda volver a casa. Aquí tenemos un Itocimero. Y un buzón. Del Baskonia. No podía ser de otra manera. Pastorekortaburu, 596. Fenómeno. Después de hacer cima nos queda lo peor. Que es bajar esta cuesta tan empinada que hemos subido. Vamos a sufrir cuádriceps que no veas. Bajando con mucho cuidadito. Prueba conseguida. Ahora ya camino a casa. Han asfaltado este trozo de pista. Seguramente que los ciclistas lo agradecerán. Dejamos la pista semiasfaltada y nos metemos por este caminito. Caminito. Salimos a la pista principal. Nos queda todavía llegar hasta aquella zona que está ahí en la media distancia. Dejamos la pista principal y nos metemos a la izquierda por este caminito que va hasta Buya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!